Hola, soy Miguel Toledano del estudio Lucirte, estudio de fotografía y vídeo publicitario. Todo el mundo más o menos conoce la fotografía, lo que pasa es que, bueno, en este caso al ser fotografía publicitaria, fotografía de encargo, bueno, pues es el que tengamos los clientes tanto directos como agencias de publicidad, que plasmamos un poco la idea que tienen para poder, bueno, pues a nivel de anuncios, a nivel de publicidad, bueno, pues poder realizar las campañas que nos encarguen. Mi formación, bueno, fue un poco de la primera parte autodirecta, ¿vale? Me gustó siempre mucho la fotografía y una vez que fui aprendiendo, fui a base de ensayo de error, a base de preguntar en las tiendas, porque no conocía a nadie, no tenía ningún allegado ni nadie que supiera fotografía. Bueno, pues eso, tanto, pero eso estoy hablando muy jovencito, ¿eh? De seis, diecisiete años. Y luego ya sí, como me gustaba mucho, había que me gustaba, hice algunos cursos de fotografía. Tuve la gran suerte de empezar a trabajar de aprendiz con un fotógrafo, que fue el que realmente, bueno, pues poco me enseñó todo esto y además era un fotógrafo publicitario, bueno, pues me abrió un poco los ojos a este mundo y yo. Durante dos años así y en el que, bueno, pues intentaba, pues eso, absorber todo lo que veía, estar con mil ojos y llegaba un momento también eso, pues, que ya no es solo lo que te encargaban, sino intentabas aportar. Bueno, importante para conocer en este trabajo lo que tienes que saber, tienes que ser consciente de que en este caso, que es fotografía publicitaria, aunque sea tu obra, sea tu trabajo, tienes que, te tienes que adaptar a lo que, a lo que te, a lo que te piden. No te puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Para eso, tú, yo siempre he dicho, para eso, si lo que tú quieres hacer, pues te creas tus exposiciones, tú, lo que tú quieras, pero si es una fotografía de encargo y máxima que es publicidad, tienes que, tienes que ceñirte a lo que te piden. Y conocer, bueno, pues, al ser fotografía publicitaria, bueno, pues siempre he dicho que, que tienes que dominar, pues, todas las técnicas. Y ahora, fíjate, ahora con el tema del vídeo, pues, más todavía, ¿no? Hay proyectos que se, que se alargan bastante en el tiempo, que pueden ser dos, tres meses. A ver, como una vez me preguntaron, no estar dos, tres meses única y exclusivamente atendiendo esto, pero sí es verdad que, que lleva bastante tiempo. Hay, y por el contrario, hay trabajos que a lo mejor vienen muy dados, lo que es, imaginémonos una fotografía solo de, una fotografía de encargo que te dicen, necesito esto, bueno, y te la dan ahora y mañana a las 10 de la mañana, en menos de 24 horas, y está hecha. Lo bueno de trabajar, como comentaba antes, lo bueno que es que al final te tienes que adaptar a lo que, a, a, tienes muchos jefes, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, hoy te pueden pedir un tipo de foto y, eh, mañana otro creativo te pide otro tipo de foto, ¿vale? Eso también implica ahora también con, con el tema del digital, las redes sociales, pues, en constante innovar, ¿no? También, como os comentaba antes, hacemos vídeo, y esto hace 10 años, grabar un vídeo en vertical, a quien se lo hubiera dicho, no se lo hubiera creído, ¿no? O sea, eran cosas muy, muy, muy raras para que el momento, ahora ya es lo normal, entonces, bueno, las redes, eh, marcan mucho. Una de las cosas que nos gusta a nosotros en el estudio es, eh, que nos pongan un poco a prueba, ¿vale? O sea, nos gusta que sean retos, retos difíciles, que al final, cuando tienes una labor previa y lo tienes, y está todo claro, yo creo que no hay trabajo difícil. Difícil es cuando no viene todo, no está, no hay nada claro, no, no está todo muy claro, eh, crean muchas dudas, que esto va, es una cadena, eh, tienes un, un creativo, hay una agencia, luego está el cliente, luego tal, luego el jefe, entonces, claro, hay veces que, que hay muchas dudas, hay muchas opiniones, y eso es realmente lo, lo que es complejo, que, el, el intentar, eh, pues, bueno, que esté todo el mundo contento, que muchas veces es bastante complicado. Bueno, pues las claves, no, no, no te sabría decir, yo te puedo decir mis claves de, mis truquillos, o mis cosas, porque llevamos ya muchos años, y, y bueno, por lo menos que hemos sobrevivido, ¿no? La constancia, la constancia, y un poco la, la seriedad, ¿no? El comprometerte con, en tiempos, en, en formas, en, 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 ser responsable, no coger tampoco proyectos así a lo loco, que eso luego al final, eh, pueden ser contraproducentes. Mi consejo que le daría a alguien que, que empiece, que quiera empezar ahora, bueno, pues, primero, lógicamente, que se prepare, que sea crítico también con su, su trabajo, su obra, lo que, lo que, lo que pretenda, lo que quiera hacer, eh, que no se conforme, ¿no? Con, 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 con el camino fácil, ¿sabes? Sobre todo al principio, que intente, eh, ir por lo difícil. Luego ya, lógicamente, tendrás que, a la hora de, cuando sea un trabajo, pues, no complicarse por complicarse, pero, pero siempre que, eh, pues, que, que intente dar un poquito más. Que sean muy responsables, eso sobre todo, responsable, y la actitud. Yo, una de las cosas que, que noto también, es verdad que, o que valoro mucho la actitud que tenga la gente, a nivel de, de que quiera aprender, o sea, no le van a regalar nada. Entonces, que, que sean eso, que sean, que intenten aprovechar la oportunidad que se le dé, que, que, que no sean, que no se conformen. Soy. 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 Hij.